Si supieras todo el tiempo que perdí Tratando de llegar a tu corazón Función tras función, tras función Tras el mambo de cielo blanco Te giremos la trama de un final Que fue siempre igual, que fue siempre Detrás de la película Ya nada es imposible Ya nada es imposible Si supieras todo el brillo que sentí Cuando desapareció aquel cartel Letras de papel que no son más que un manto de cielo blanco Tan rudo en tu móvil desde ayer Yo te esperaré para siempre Detrás de la película Ya nada es imposible ¡Sevour pat stap da tu corazón! ¡Seven! 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 ¡S��! ¡Seven! ¡Seven!